No, 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 lo de la liquilla yo les decía que matemáticamente hasta donde estuviéramos, si hoy aunque matemáticamente pudiéramos ser, se tienen que dar demasiadas circunstancias, hoy tenemos que sumar la máxima cantidad de puntos para que el equipo el año que viene esté tranquilo. Nosotros hemos cumplido con la primera misión que me pidieron, salvarnos el descenso, veíamos y visualizábamos cosas importantes, este equipo había hecho 4 puntos en 6 fechas y nosotros hicimos 10 en 7 fechas con un 41.6%, nos hemos sentido bien y tenemos mucho para crecer todavía, en absoluto. No, no me voy a arrepentir, si los jugadores merecen el respeto de jugar y que lo han hecho y por eso están acá, me acuerdo de aquel comentario, 27 muchachos, tenemos el plantel, los 29, los que están aptos son 27 y le tocó participar y no me arrepiento porque ellos tienen el mismo derecho, el mismo respeto y la misma oportunidad. Nosotros tenemos que cambiar en alguna situación, no de los jugadores, tenemos que cambiar en alguna situación de que posiblemente vayamos, al presentarnos de visitante, vayamos teniendo miedo a perder, eso tenemos que erradicarlo, me da la sensación que hay un miedo a perder y si tenemos miedo a perder, vamos a perder, eso es lo que tenemos que trabajar para el próximo partido. Que el jugador en primera instancia que se olvide si va a perder o no, que se dedique a estar tranquilo para jugar, para desarrollar el juego, como lo hicieron en aquel segundo tiempo de Querétaro y de América que fue de Estralor. Que es un partido que tenemos que respetarlo, que es un partido muy duro y que nosotros tenemos que también hacerle sentir que el Puebla en su casa es duro y que es un equipo que no va a bajar los brazos y que no se va a dejar vencer. ¡Gracias!